Este año hay dos novedades, estrenamos los faroles, los últimos faroles de cierre de procesión y después que cuando subamos de la calle Mayor seguiremos calle Alejandre, calle Blasco y haremos una entrada natural a la plaza de España porque allí la banda hará homenaje a las pianas de la cofradía. En este momento estamos nerviosos. Pero bueno, contento y feliz, ¿no? Sí, sí, mucho. Contento y feliz, mucho. Bueno, eso... Más que nada porque he llegado. Que no todos lo pueden hacer. Eso es. Más que nada. Más que nada. ¡Gracias! 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 Cuarta estación Jesús encuentra a su Santísima Madre cuando María parte hacia el palacio del gobernador Pilar. Ante quien Jesús había sido llevado para ser interrogado y juzgado. Aquí voy a gritar la multitud ¡Crucificale! ¡Crucificale! Paso treinta años de oscuridad trabajando como uno de tantos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!